¡Suscríbete! Es la primera vez en mi vida. Señor Tévenez, tengo mucho cuidado y le quedaría morir a la portada si se fuera usted a la puta calle y no me llorara más. Nosotros podemos ofrecerle una segunda oportunidad. Hoy dice todo el mundo, ¿verdad? Yo soy un puto perdedor. ¿Perteneces a los malos, Pablo? ¡Puta! Lo que yo le ofrezco es hacer fines de verdad, señor Tévenez. ¡Tengo a mi hija! No sé, señor Tévenez. Veréis caña. ¡Suscríbete!